Hoy vamos a desempolvar un molino del año 1945 Y vamos hacia la parte de afuera para realmente mostrarte como es todo el proceso Comienzo presentándote esta hermosa máquina Realmente una de tus preguntas será chino en que fue basada Ya, nosotros como Chinos Bike nos gusta reutilizar las partes recicladas ¿Qué te quiero decir? Estas son partes que han sido cambiadas en nuestra tienda Entonces nosotros las reutilizamos ya que nuestro concepto es que el mundo realmente necesita mucho de estos proyectos Apoyando al medio ambiente, eso ayuda realmente a que más personas se motiven a hacer estos hermosos trabajos Esta máquina se la denomina o se la conoce es que tú puedes hacer ejercicio Y te vamos a mostrar cómo puedes moler lo que es el maíz Y también en esta parte de aquí nosotros siempre las ponemos en la parte de afuera Es por que las personas vengan, admiren y se motiven a hacer estos trabajos Uno de nuestros conceptos es que personas lo hagan mejor que nosotros Tengan una visión, una idea Ya que varias personas siempre nos preguntan Chinos están a la venta estas máquinas Tiempos atrás las construíamos para ponerlas a la venta Hemos hecho infinidad de máquinas En este momento le estamos desempolvando porque estaba en la parte de atrás botada Esta fue una maqueta porque otras ya fueron vendidas Y han funcionado muy bien Alguien también me ha dicho, Chino, con esta idea que tú me has dado Voy a hacer ya mi molino En vez de banda voy a usar cadena pero lo voy a hacer eléctrico Ese es el concepto nuestro Entonces vamos a poner a mirar que funciona Estamos ya lubricando para que así funcione mejor Hay que lubricarle Bien, procedo a poner lo que es el maíz Para poder dar fe que funciona Como puedes ver, mira En este caso no salió muy grueso Pero como ustedes saben perfectamente que acá tenemos lo que es el regulador Entonces toca en este caso ponerlo a regular Para hacerlo un poco más fino Eso ya depende para el gruesor que tú lo quieras dejar Como puedes ver, mira Perfectamente lo vamos ya en este caso Eso es lo que como Chino's Bike seguimos aportando con nuestras pequeñas innovaciones Siempre hacemos algo diferente Es por eso muy importante que sigas compartiendo nuestros videos Para llegarle a más personas Ya que nuestro concepto es para todo tipo de personas Bien, hemos terminado nuestro video Recuerda si quieres seguir viendo más conceptos como esto Lo único que te pedimos es compartas nuestros videos Llegarle a más personas Más personas se motiven a hacer estos proyectos Un aporte más de Chino's Bike Pasión por el ciclismo Gracias